Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy Damián dice ¿Qué significa cuando las imprentas me han dicho que mi color no es un color pantón, pero mi archivo sí lo es? Bueno, vamos a ver por pasos qué fue lo que le pasó. Cuando uno elige pantón, viene al menú ventana, viene acá a la paleta, a la biblioteca de muestras, va a lo que son los libros de color y acá tenés los pantón. Tenemos videos, un montón de videos, que hablamos sobre los pantones, las diferencias, etc. Pero ahora vamos a elegir este, aquí aparece el pantón. También tenés por el otro lado la paleta de muestras. La paleta de muestras la encontrás también siempre en el menú ventana. Aquí están las muestras. Cuando vos agarrás y seleccionás algún pantón, Supongamos yo acá dibujo este círculo y elijo un pantón al azar, cualquiera, me da lo mismo. Elijo este. Inmediatamente lo vas a ver acá dentro de la paleta de muestras. Cada uno que vayas eligiendo se va a ir agregando, independientemente de que estén o no siendo usados dentro de la zona de trabajo. Si vos haces doble clic sobre el color, te va a traer las opciones generales y te va a decir que se trata de un color pantón, pero que es un tipo de cuatricromía. Lo vas a cambiar a color de tinta plana. Va a agregar acá ese puntito que ves ahora. De esta forma vos te asegurás que se trata de un pantón y que va a salir único. Ojo con esto. Cuando estés trabajando, cuidado con los bordes, porque si bien el círculo tiene el color pantón, obviamente el borde, en este caso, está teniendo color negro. Quitáselo. Así nos queda únicamente el color pantón. Si ese no resolvió tu problema, es decir, que te siguen diciendo que no se trata de un archivo pantón, te recomiendo que hagas lo siguiente. Cuando lo salves, supongamos que lo guardas como PDF, guardar, fíjate aquí en salida, que no haga conversión de color. ¿Qué es esto? Significa que cuando, si vos lo marcás, va a cambiar a CMK o al color más parecido que encuentre al momento de salvarlo. Recordá, tiene que estar sin conversión. Con esas dos cosas no debería ya haber ningún tipo de problemas y tu archivo debería salir perfectamente como un color de tinta plana al momento de hacer la separación. Decía magenta, amarillo y negro que intentaste hacer. Si hay otros colores más, tu color ese va a salir como un único color y no debería haber ningún problema. Si llegas a volver a tener problemas, comunicate nuevamente por los comentarios, vos o cualquiera de todos ustedes, que vamos a estar ahí para responder todas sus consultas. Desde ya, no olviden suscribirse y nos vemos la próxima. Hasta luego.